Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por prismas basálticos. Son unas estructuras de roca que era lava volcánica y que al combinarse con el agua creó estos prismas que son estas rocas hermosas y viene mucha gente a visitarlo y pues vamos a disfrutarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.